Circula en el ambiente una nueva versión de por qué el PLD perdió el poder y cuando la leemos de tan insólita que es, no dan ganas más que reírse con todas las muelas. Hipólito Mejía lo vuelve a hacer. En esta ocasión visitó a su amigo Euclides Gutiérrez Félix en la superintendencia de seguros y esto está alarmando a mucha gente en el PRM y alguien por ahí en el entorno de Luis Abinader queriendo pescar en Río Revuelto ha sugerido que sancionen a Hipólito. Y hablando del PLD, hay una jugada que nos estamos oliendo por ahí de lo que podría ser para evadir tener que conocer los barrotes de las cárceles dominicanas. Antes de entrar con los análisis, recordarte que si eres asiduo en la plataforma impolíticamente correcto y aún no te has suscrito, lo hagas porque con esa acción es que nos motivas a seguir adelante con una forma de hacer comunicación diferente y sin compromiso con los sectores de poder de República Dominicana. Gedeon Santos, quien hasta hace poco militó en el PLD, se fue de ese partido hacia la fuerza del pueblo y que es un individuo que tiene un perfil intelectual. Ha dicho en un artículo que el PLD perdió básicamente por el fenómeno del lulismo, es decir, aquello que ocurrió en Brasil durante la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva, de que mucha gente de clase baja o clase media baja se sustentó finalmente en el gobierno de Lula en la clase media, pero que inmediatamente alcanzó ese estatus, pues de una vez comenzó a imaginar un estilo de vida aún mejor que el que tenían, pero al ver que ese partido en el poder no satisfizo esa nueva expectativa, pues simplemente le dio la espalda en busca de un elemento que, digamos por así decir, tuviese el potencial de satisfacer esas nuevas demandas de estatus y de vida. Pero Gedeon Santos, eso no fue lo que ocurrió en República Dominicana. Yo te voy a decir a ti ahora qué fue lo que ocurrió en nuestro país y qué propició que la clase media dominicana terminase dándole la espalda al PLD. Es verdad que en este país se dio un proceso social en el cual se estructuró una nueva clase media. Pero ¿cuál fue esa clase media que se sustentó en República Dominicana, Gedeon Santos, durante los 20 años de gobierno del PLD o la de todo aquel individuo que tenía un nexo directo o indirecto con un elemento que representando el estado no era más que un agente encubierto de los intereses de ese partido en el gobierno? En pocas palabras, la clase media real que se construyó en República Dominicana era la de elementos que pertenecían a ese partido, directa o indirectamente, o al menos a un punto tal que le garantizasen algún beneficio económico a través del estado. Había otros elementos, Gedeon Santos, que tú estás obviando enteramente en tu análisis, que son digamos los miles de dominicanos que tenían formación intelectual o los dominicanos que venían del extranjero con maestrías, ¿no? Y que vieron que eso no servía absolutamente de nada porque lo que importaba era que fulanito que tenía un pegue podía ascender socialmente hablando, mientras el otro fulano, que es un fenómeno no aislado, sino que se replicó, que tenía la formación o que tenía el know-how empírico para establecer un modelo económico. Se veía enteramente, por así decir, alejado o sin acceso al estado, a las contratas del estado. Esos elementos fueron creando un resentimiento social que al cabo de 20 años fue lo que terminó manifestándose en las urnas. Es mentira que en República Dominicana se dio un proceso en el cual la clase media que debió estar agradecida del desarrollo económico terminó dándole la espalda al PLD. Eso es mentira. Lo que tenemos es un voto de castigo de mucha gente que se cansó, se hartó de ver cómo fulano o mengano podían tener, digamos, más éxito social que ellos. No sobre la base de que era una persona mejor formada o de que tenía mejores ideas, sino sobre la base de que tenía un pegue en el bendito partido. Ese fue el fenómeno social, Gedeon Santos, que explicó la debacle del PLD en las pasadas elecciones. Nada de ludismo y sí un rechazo entero de esa clase al amiguismo del partido. Si no te has suscrito, hazlo y activa la campanita para que estés al tanto de los contenidos de Impolíticamente Correcto. También tenemos nuestra plataforma de análisis internacionales T-Radar 3.0. Puedes ir y suscribirte a este canal y apoyarnos con esa iniciativa. Hipólito Mejía vuelve a hacer noticia en República Dominicana, tendencia de hecho en las redes, porque visitó a su amigo Euclides Gutiérrez Félix en la superintendencia de seguros y con esto dio mucho de que pensar. Y quienes así lo hicieron, pues tenían mucha razón, porque de entrada, si se trata de tu amigo, que evidentemente lo es, pues nada más afable, nada más cómodo y natural que visitarlo en su propia casa. Pero con esta visita, la gente, o muchas malas y buenas lenguas, piensan que Hipólito lo que está haciendo es atando los cabos de la impunidad de cara a lo que viene en República Dominicana. Y al menos en teoría se podría pensar eso, pero tenemos que recordar que antes se pactaba impunidad en pro de la gobernabilidad. Es decir, si yo soy partido o voy a ser gobierno y sé que tengo un congreso que no será muy afable a mí, porque es el partido que pasará a ser oposición, pues básicamente yo me transo con ese partido para que apoye ciertas iniciativas en el Ejecutivo sobre la base de que, bueno, tú no me haces ruido a mí y yo no te lo hago a ti. Tú me permites gobernar y yo no te tranco. Pero ahora ocurre que tenemos algo enteramente inverso a eso. Y digo que tenemos algo inverso a eso porque el PRM tiene una presencia en el Senado y en la Cámara de Diputados que le permitirá pasar muchas cosas y al mismo tiempo tiene un clamor de cero impunidad, de cero borrón y cuenta nueva que si no se satisface comprometería la gobernabilidad del gobierno. En pocas palabras, lo que hasta hace poco en términos históricos era impunidad a favor de gobernabilidad. Ahora es al revés. Ahora es gobernabilidad con cero impunidad porque eso es lo que me garantiza a mí tener una sociedad endosada a mis iniciativas. Usted puede pensar en términos sociológicos que se trata de venganza más que de justicia y que por lo tanto ese proceso objetivo de mandar a la cárcel a algunas personas se vería enturbiado. Pero yo le digo, mire, si es venganza, es algo legítimo. Porque fuera de lo que se determina que es el homicidio, por así decirlo, usted privar de la vida a una persona, hay un proceso social que se da que equivale en el ámbito económico-social a lo biológico. Y es cuando usted condena a toda una clase a no acceder a un mejor nivel de vida por el pecado social de no pertenecer a un partido. Y eso fue lo que hizo el PLD en este país. En esos 20 años solamente tenían derecho al ascenso social los compañeritos del partido. Gran realidad histórica que alguien en algún punto tendrá que rescatar en un libro. Y de eso se trata, de que ya la gente no quiere impunidad y de que si yo no creo que Luis Abinader sea tan estulto de que se comprometa con eso a sabiendas de que al mismo tiempo está comprometiendo la estabilidad propia de su gobierno. Señores, hay un político en República Dominicana que si yo estuviese bajo su piel tendría mucho cuidado. Me refiero a Miguel Vargas Maldonado porque este señor queda ahora sin poder en su partido. Dígame usted, un partido con un uno y pico por ciento no es inmediatamente blanco de la crítica en los elementos que quedan. Pero también, por ejemplo, un doctor Gómez Mazara que ganas no le faltarán de hacer que saquen como un perro a Miguel Vargas Maldonado del PRD. Pero ¿dónde es que Miguel Vargas Maldonado tiene que tener cuidado? Y esto yo lo enlazo con mis dos análisis anteriores. O en lo siguiente, yo no sé si Miguelito, como le dicen públicamente, ha cometido alguna bellaquería durante todo su tiempo de gestión en la cancillería. No es el tipo de comunicación que hacemos en esta plataforma, es decir, la denuncia. Pero si así fuese, Miguel, ten mucho cuidado porque tú eres el candidato número uno dentro de tus aliados, el PLD, para ser sacrificado por aquello de que la gente no quiere impunidad. Yo no sé si ustedes se han percatado de una bola que está corriendo por ahí, de que supuestamente los dos millones de dólares que donó el gobierno japonés a República Dominicana para paliar o tratar la crisis sanitaria, ahora no aparecen. Y dije que ese dinero se lo entregaron a Miguel Vargas Maldonado porque la donación se hizo vía cancillería. Y dije que supuestamente Gustavo Montablo va a investigar qué pasó ahí. Señores, eso es un una bola de ensayo, como le dicen, precisamente que va en la dirección de estudiar a cuál elemento que no es interno en el PLD, pero que ha sido asociado a él en los últimos años, puede ser el que se sacrifique para complacer a la mayoría, al mismo tiempo que elementos dentro del PLD que ya usted conoce y que no es necesario mencionar, se puedan salvar. Miguel Vargas Maldonado, huelo, mi instinto me dice a mí que dentro del PLD se está tramando que tú seas el individuo sacrificado porque en el caso tuyo la garantía política que tú tenías en el congreso y que has perdido te convierte de la noche a la mañana en un político que no aporta absolutamente nada a nadie y por eso eres el candidato idóneo para ser sacrificado y satisfacer el clamor de las masas hashtag expreso que los queremos.